Cada uno limpiaba su tajo, lo que le tocaba a la tierra, según la tierra que llevaban. Antes se limpiaban las aceillas, se limpiaban los escorreores, hay ahí un escorreo que ahora está entubado, entonces si yo tenía tres taúllas de tierra, pues a lo mejor me tocaba un metro por las taúllas, se sabe que yo lo tenía que limpiar y si no, pasaba una revista, te denunciaba y tenías que apagarlo. Hoy no se puede hacer, primero que no existe el profesional, y luego ya llego a este aceites de este momento porque yo lo hacía, yo soy un agricultor y yo me he tirado los 15 días de monta, que se cortaban las aguas para hacer las montas, y eran cauces todo basura de los patas, y eso no se podía soportar, y claro, entonces llega el momento, ya os digo, el presidente de la Junta de Hacienda va a ser el primero que empezó a entubar las vareas catalán, porque vivía en la cola. Nosotros llevábamos las tierras a la parte primero a entrar a la vareas catalán, de puentos cien a la orilla de Zarbe, pero él empezó, ¿por qué?, porque llega el momento que nadie quiere montar, me metí en la acequia, la acequia nueva, pues si allí se podía montar cuatro veces al año, pero si allí hubo un fangue, y además en Murcia, Murcia entera, echaba el agua a la Zarbe Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!